Uno, dos, otro día que pasa Pasan los días y más tú avanzas No quieres todo y te adueñas de mí Lo siento, no lo puedo permitir Miro al espejo, hay ganas de luchar Preguntas que no puedo contestar Relo de tente, déjame pensar Maldito mal no me destrozarás Fuerzas no me faltarán Junto al tiempo voy a caminar Esas esperanzas no perderé Aún con miedo esto lo venceré Parte de mí cae al suelo Pero no importa, yo confío en Dios Maldito cáncer no me vencerás Contra mi vida nada lograrás Hoy declaro guerra Porque contigo yo pelearé Y cada minuto te recordaré Que siempre viva yo despertaré Hoy me enfrento contigo Mi fiel amigo tú jamás serás En esta carrera te voy a demostrar Que yo a ti te voy a ganar Que yo a ti te voy a ganar Ven, 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 ven seré